Oye, no lo escucho, este fue de prueba, vamos a hacer una vez más. ¿Cómo estamos, Orlando? Estamos muy contentos de estar aquí. Venimos de la Isla del Encanto, listos para compartir un ratito y un poquito de calor con todos ustedes. Espero que vengan a pasarla bien y cantar con nosotros. Nosotros estamos listos. ¿Ustedes están listos? ¿Ustedes están listos?